Pequeños fantasmas que vamos a ver si son capaces de quitarse. Yo creo que es muy, muy importante el partido que sacaron ayer Bea y Delphi contra el número uno del mundo, contra Ari Paula. Creo que eso les va a dar muchísima confianza. ¡Qué bien, Bea! ¡Qué bien, Bea! Comienza sacudiendo, comienza sacando el brazo y esto es importante. Y de momento hemos visto más pegadas casi en este primer y segundo juego que un partido entero de... Sí, el partido de ayer de Gemma y Ale, por ejemplo, ¿no? Contra Riera y Tamara. ¡Uy! ¡No! ¡Entonces, joder! ¡La pelota, el palo y fuera! La pelota no puede volver a colocarla, Gemma. Y lo pide Delphi y antes lo restó Bea. Es el segundo punto de oro sobre el servicio de Alejandra Salazar y de Gemma Triay y tuvo que defenderlo Ale también en el punto de oro. Vamos a ver si consiguen el empate a dos o bien el break. Alejandra manejando con la derecha, buscando la reja, pasa Bea, le niega. ¡Ahora sí lo consigue! Decías Javi, ganó el título junto a Martita Ortega aquí en Copenhague y además para llegar a esa final, para llegar a ganar el título tuvo que ganar también a Gemma y Ale en las semifinales. Fue un 6-1, 6-4. ¡Vente, vente, vente! 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 ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Qué bien! ¡Qué bien Bea! ¡Vaya que tiene ganas de terminarlo aquí! ¡Qué bueno! Y pasa, lo hace en blanco. Delfín abre a la carrera, traza la diagonal para colocar la pelota entre la defensa de sus rivales. Se acerca Alejandra Salazar, le tira el ángulo Delfín. Vale, pincha el globo ahora. Bea González, trabaja en el rincón Bea, vuelve a levantar el globo Delfi. Viene al bloqueo Bea, pero sobrepasa Gemma Triaya, su rival en ese cruzado. Le tira la dejada Gemma de nuevo, acude Delfín abre a la toca duras penas Gemma para no verse superada. Y ahora amenaza con la pegada Bea, la va a tocar, no llega a tocarla. Levanta el globo Gemma Triaya y viene a picar con la víbora Bea. Más de Bea. Cambia ahora el globo paralelo para que trabaje Delfi Brea a la esquina de Alejandra Salazar. 3-1-0-15. Muy bien. ¡Ostras! Pero el bloqueo de Delfi a la altura de la ejecución de Gemma Triaya. 1-1-0-15. Y abajo, uno, abajo, uno. Dos arriba, tres, tres… ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí está, apretando la volea. Delfi Brea y Bea. Que eso, que iba a haber muchos picos, como decía Jorge Martínez, y que para ganar un torneo tiene que pasar por momentos... Bueno, y esa, y esa, y esa. De lado a lado Delfi, cambiadas Delfi-Bea, la pide Gemma para reventarla y hacerla volver. Tienen dos opciones todavía Ale y Gemma. Dentro queda, como le avisaba Alejandra Salazar a su compañera, Gemma Triay, con todo, Ale en los bloqueos de sus rivales en la red. Delfi picando con la víbora en el rincón que defiende Alejandra Salazar, pasa por el centro, Bea González. El trabajo de Alejandra Salazar. Se quita de encima esa pelota, evita que la bola entre en reja, Gemma, viene con globo, Ale. No se deja sobrepasar Delfi, viene con derecha poderosa Alejandra. Globo, paralelo de Alejandra Salazar, que ahora pasa a intentar hacer daño al rincón de Delfina. Ahí la tiene, defendiendo Delfi-Bea, aprieta la volea, llega Alejandra Salazar y lo define. Aquí tienen el set, lo cierran en 6-3, en un punto trabajadísimo. Resta precisamente Bea González. Y por lo menos las sensaciones que pase lo que pase en este punto, pero han salido a buscarlo, le han hecho caso a Jorge. Tira la dejada, Gemma Triay, maravillosa. Gemma Triay. El bote pronto de revés de Gemma de manual, al más puro estilo Stupasuk. La bola se le quedó por debajo de la altura de la reda a Bea, que optó por la dejada porque es verdad que no se le quedó para apretar ni para hacer mucho más con esa bola. Por abajo del marcador y juega desinginida Delfi. Juega más suelta, que tiene que tener cuidado ahí. Que tenga mucho cuidado a Gemma con la bajada de pared de Bea. Uy, qué bien, Delfi. Contra la pared lateral la ha defendido. Sí, sí. Se cruza bien. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Les pedía velocidad de piernas. Bien, ahora Valiente Bea para hacerla volver y para poner el 2-2 en el marcador. ¡Uf! ¡Qué bien Bea! ¡Venga! ¡Venga! De nuevo el bloqueo rapidísimo de Delfi Nabrea. ¡Vale! Pasa Delfi por el centro. Viene Delfi Nabrea apretando la víbora, también Valiente. Pasa por el paralelo Alejandra Salazar. Esa pelota flota. A Cereza, ¿no? Tanto por abajo como por arriba inclusive, ¿no? Ese globo rápido paralelo por el hombro izquierdo de Bea. Creo que puede ser una muy buena opción. Llega, llega, llega. La tiene Bea. La tiene Bea. La pone dentro. La tiene Bea. La coloca dentro en la salida de pista Bea González. Sale de pista Bea González. Hasta la silla del árbitro. Fíjate hasta dónde llega. Un tazo de la jugadora malagueña. Son dos bolas de Dennis Padelopen para Delfi Nabrea y para Bea González. Al servicio, la jugadora argentina saca a Delfi. El resto de Gemma la tiene Bea. Se la juega la pegada. Va a hacer volver. Llega a tocarla a la contrapared de Alejandra Salazar. El bloqueo se marcha. Juego, sed y partido para Bea González y para Delfi Nabrea. Que se vuelven locas en el piso. Que se funden en ese abrazo. Que no se lo creen. Que acaban de hacer el más difícil todavía. Que acaban de eliminar a la pareja número uno en semifinales. Que acaban de hacer lo propio con la pareja dos en la gran final. Y se convierten en Dinamarca en la única pareja que ha conseguido arrebatarles un torneo. Bea González y Delfi Nabrea, campeonas en Dinamarca. Totalmente. La verdad que todavía estoy que no me lo creo. Estaba tan concentrada y tan foco en el partido que todavía no lo asimilo. La verdad que súper, súper feliz. Creo que hemos hecho un torneo muy, muy bueno. Nunca había se lo he dicho a Delfi que estos partidos solo se ganan si estamos juntas. Si estamos, el equipo está unido. Y lo hemos conseguido. La verdad que no tengo palabras. De verdad, muchas gracias. Bueno, no me van a entender. Pero agradezco de verdad a todo el mundo. Thank you, Copenhague. El año pasado también pudimos ganar aquí. La verdad que no sé qué tienen. Pero me trae muchísima suerte. Y nada, solo acordarme de mi familia que está lejos. Que lo sufre seguro que muchísimo. Pero nada, esto es para todos vosotros. Un besito. No aún. Of course, my family is the best thing that comes to my mind. But it's been two years really tough with everything you said. So it's worth twice for me. So thank you, thank you very much to everyone that is here. Thank you. Y felicitar a las chicas que están haciendo un año impresionante. Son siempre, siempre durísimas. Ari y Paula también. La verdad que no lo podemos creer. No, no estamos ahora creyendo lo que está pasando. Pero nada, ya lo vamos a disfrutar ahora volviendo a casa con la familia. ¡Gracias!